Este 4 de junio el Partido Comunista de Chile cumplió 100 años desde su fundación por el obrero y tipógrafo Luis Emilio Recavarren, junto a unos 30 obreros y salitreros además de empleados de la ciudad de Quique, historia que tiene sus orígenes en el Partido Obrero Socialista. Este partido se formó, creció y se fue transformando de acuerdo a las condiciones nacionales e internacionales, a la par que la organización de la clase obrera. Desde fines del siglo XIX, con Recavarren en la cabeza, quien abogaba por impregnar al movimiento social y político de los trabajadores, de un profundo sentir de clase. Un centenario que su secretario general, Hernán Pacheco, nos detalla. Para nosotros es vivir y revivir los acontecimientos de hace más de 10 años, cuando Luis Emilio Recavarren, junto a un grupo de gente ligada a la minería del salitre, formaron este partido en Iquique. De hecho, mañana se inicia en Iquique la celebración del centenario con actos que van a durar hasta el día 9. 100 años que homenajearon en el Congreso Nacional y que este mes en la comuna de San Antonio se festejará con dos actividades. La primera se llevará a cabo el día 15 de junio en el Sindicato de Triomar, con la presencia de sus candidatos para las próximas elecciones municipales en la comuna de San Antonio. Y ya para el día 30 de junio efectuar un evento masivo para celebrar el centenario en la comuna de San Antonio, en el remozado gimnasio José Rojas Zamora, ex Montemar de Villitalia, cita en la cual esperan reunir a más de mil personas. En el gimnasio Montemar queremos hacer un gran acto masivo para 1.500 personas con actividades culturales y políticas. Ahí tenemos invitados desde el presidente de nuestro partido para abajo, Guillermo Teller, embajadores de Nicaragua, Cuba, Venezuela, y aparte de las autoridades locales, alcaldes, candidatos a concejales. Actividades que llevarán a cabo las próximas semanas, los días 15 y 30 de junio, y que esperan contar con la participación de íconos del comunismo y además del presidente de este centenario partido, Guillermo Teller. Gracias.